Antes de la bendición final, quiero decirles una gran noticia. Hoy arranca también todo un jubileo maravilloso de Aves Marías a la Virgen Santísima y a través de ella a Jesucristo Nuestro Señor, que le han llamado Milagro por México 2020. Con esta Santa Misa, aquí a los pies benditos de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, en la solemnidad de su gloriosa Asunción a los Cielos, se cierra una etapa de la campaña Rosario Milagro por México. Al entregarle a ella, la Reina de México, el resultado de esta campaña, 300 millones de Aves Marías, 300 millones de Aves Marías, rezadas con mucho amor, fe y esperanza, pidiéndole su intercesión en favor de esta nación. A la par de este hecho, da inicio una nueva etapa de esta misma campaña promovida por laicos mexicanos que, conscientes de la necesidad de un cambio radical en la historia de México, se ha propuesto el ofrecer a la Virgen de Guadalupe, 5 millones de Rosas, representadas por el rezo de igual número de Aves Marías, 5 millones, pidiéndole a ella su protección en favor de su amada nación. Esta ofrenda de Rosas está prevista a realizarse el próximo 12 de diciembre en la solemnidad de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. El rezo del Rosario ha cambiado infinidad de historias, incluso de países enteros. En 1531, la Virgen de Guadalupe cambió la historia de México. Ahora es tiempo de construir un nuevo México, edificado por mexicanos virtuosos al amparo y bajo la dirección de la Virgen de Guadalupe. Para participar en esta campaña, los organizadores ofrecen una P&P, o sea, una app gratuita llamada Milagro por México, disponible para dispositivos Android y Apple, en la que los usuarios pueden fijar su meta personal de oración. También la Apple les recordará diariamente el cumplimiento de esta meta, pero aún así no necesitamos de estos dispositivos, simplemente hay que rezar esas Aves Marías. Y está presente el récord personal y global de Aves Marías ofrecidas con este objetivo. Ánimo, todos al unirse en el resto del Santo Rosario en favor de México y encomendado a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe esta campaña, Milagro por México 2020, pidiéndole a ella que conserve a México en el cruce de sus brazos. En este momento da inicio, pues, el contador de esta campaña y por ello le rezamos en esta solemnidad, en esta gran fiesta a María, diciendo juntos a ella, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecemos que todo esto es también, va a ser comunicado, va a ser extendido también por ESNE, el Sembrador, a los cuales les damos una gran felicitación por estas iniciativas y también les damos todas nuestras bendiciones para que unidos, juntos, recuerden que ella es patrona de todo el continente americano, tengamos a Jesucristo nuestro Señor en nosotros gracias a ella, a Nuestra Madre Santísima. Les quiero recordar una frase que dijo San Maximiliano María Colve, hermosa frase, no temas amar demasiado a María, jamás la podrás amar igual que Jesús. ¿Te das cuenta? No temas amar mucho, fuerte a María, jamás podrás amarla como su amado Hijo Jesús. Y es verdad, es verdad. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Nos podemos ir en paz. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 Gracias por ver el video.